no sé si es el internet de acá porque también nos suele pasar que si se une alguien que tiene mal internet como que esto bloquea el directo o algo así porque y tener ya con no es muy potente el internet de vida tampoco ha estado muy bien entonces no sé si esto es lo que nos ha llevado a eso por favor te estoy hablando idiomas de janea no me traigas ni japonés sabes una cosa de mí hablo fan a la perfección así que cuidado yo te estaba hablando que estaba el bubi y el dobé quiero decir es que yo también controlo el dialecto controlas nada tú tenías una exclusiva no vamos a ver has publicado ya el vídeo sí 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 el vídeo está publicado ya el vídeo está más que publicado hola sumo la mano está permitida antes de la cama no la cama no la cama no está ocupada por los hijos o sea que están cuando la play te puedes sentar en tu cama no tienes que estar yo me siento me siento no estoy tumbado estás sentado sí sí estoy sentado cuidado agustín ya ha cogido el coche así que la cosa se ha puesto si ya estaba para cenar y estaba para cenar conduciendo dando cómo vamos a ver cómo vas a cenar a esta hora tú tienes que estar en la tarde tarde muy tarde ahí bueno es que a esta es la hora que puedo cenar estoy a las tres y cuarto cómo vas a cenar a las tres si no lo hago me lleva el trabajo hasta hasta porque yo salgo hasta mañana no pasa nada y no pasa nada no pasa nada bueno los temas que yo creo que hay que ir al grano cosa está bastante bastante calentidad antes de todo primer tema que a mí me gustaría hablar bueno no sé el orden que tú llevas no pasa nada sería tú puedes tocar todos los temas que hemos tocado hoy con tal de que sea temas de fútbol hoy voy a tratar bueno pues eso el primer tema que me gustaría tratar es el tema de federico vicoro porque efectivamente bueno antes de todo quiere decir que nosotros desde actualidad hace mucho sobre la pista de que vicoro iba a finalizar su contrato con su con su club y ahora que hay ahora que se supone que mañana mismo tendrá que poner rumbo a árabe es algo que a mí me ha dejado un poquito descolocada porque claro el partido contra libia es el miércoles en qué significa que vicoro va a firmar mañana y luego regresarse otra vez a guinea y yo lo que quiere decir con eso es que creo que eso es una situación que en un principio como seleccionador misa tendría que tener constancia de ese hecho digo yo que vicoro estaba en guinea se veía con micha claro no en qué país no puede esto no puede venir a pasar ahora no es una sorpresa a barry a barry barry sí 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 así y luego y luego la convocatoria de jan y es que yo en fin no me quiero reír mucho lo que ha venido a repartir no has venido a repartir no puedes reírte no está permitido no 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 es que es que es algo que pasa que veo que cuando intento tomar en serio nuestra selección es que yo no sé qué pasa que luego bien y pasa una cosa así y es de mucha risa yo con la convocatoria de jan y he observado un par de cosas y es que digo creo que hay jugadores que es que me contarle no volver a convocar les es capaz de convocar me hasta mí y a mí me gustaría saber realmente yo creo que aquí hay un problema interno tanto con el tema de de machín como con esos jugadores que para mí creo que se merecerían ir a la selección y no están yendo entonces pues espero que haya explicaciones porque que sí que vale que es el míster que que necesita privacidad todo lo que quiere a la cara a la cámara porfa ay perdón pero estás hablando perdón perdón es que como lo tengo de lado pues se mueva y pues eso vosotros que os vi que opináis de la no convocatoria de ya ni o sea de la convocatoria por favor bien yo quisiera que en este directo fuésemos un poco metólicos si digo un poco digo metólicos es decir si empezamos con un tema que lo concluyásemos vamos al punto siguiente al cuadro siguiente a la historia siguiente entonces siempre se empezaron con la historia de yannick hablemos ya de anick lo concluimos vamos al paso siguiente para que la audiencia nuestra puedan nutrirse bien de lo que hacemos y vamos con jan y estamos con jan y la convocatoria de jan y al último momento jan y está sin equipo pero ojo que esto en el fútbol no siempre significa que no está entrenando con uno claro claro pero lule se supone que si las cosas hay que empezar a hacerlas bien que se hagan que se empiezan a hacer bien desde cero porque para mí en el que sí que jan y yo yo no tengo en contra de jan y pero para mí el hecho de que jan y vaya convocado con la selección para mí es un mensaje que michael alza a los jugadores que sí que tienen equipo de no importa lo que hagáis porque aquí siempre van a venir los de siempre y a mí eso no me parece justo porque lo porque luego decimos no es que los jugadores que juegan en tercera división no sé qué no sé qué no deberían estar convocados claro no puede entrar convocar un cuadro de tercera división presión ha convocado un cuadro que no tiene equipo porque oficialmente no lo tienen y yo no entenderlo lule que soy un poco cabezota a veces no no pasa nada esto es tu punto bien asumo bien voy a hablar de la convocatoria de jan y que a ver yo creo que la convocatoria que se hace ahora es en base a lo que se viene haciendo de la temporada pasada no y a mí que estaba 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 con equipo entonces yo creo que a ver déjame hablar un segundo vale yo creo que si nos ceñimos a lo que es esta temporada cuántos partidos iban los jugadores disputados un partido dos es que la temporada está recién empezando y los jugadores de género la mayoría juegan en primera vez para abajo y la tercera vez ni siquiera ha empezado la segunda vez ha empezado esta semana la primera vez empezó la semana pasada entonces esta la convocatoria que están haciendo ahora es en base a lo hecho la temporada anterior y a nick si no me equivoco jugaba en el badajoz y a nick es un jugador azo no es no es no es no es no es un tío que digamos que lleva cuatro o cinco meses sin activo es que hasta hace dos meses está disfrutando la primera vez mira te contesto vale tiene razón en lo que dices y lo que realmente parece que el tema gira en torno a jan y realmente no es eso el problema está haciendo que micha es que no es la primera vez que micha hace esa convocatoria de convocar a jugadores que no tienen equipo en este caso con emilio el año pasado te corto tú estás segura de que el caso de la convocatoria es micha el que hombre si no estás segura de que estás segura de que no puedes asegurar a 100% que micha ha hecho la convocatoria seguimos de la seguimos de la convocatoria porque estamos hablando de que se ha convocado a jan y entonces si déjenle dudar a asumo que realmente sea micha que no hace las convocatorias esto ya se la acabó si asumo como puedes llegar hasta ese punto la convocatoria no lo sé pero la única persona que se le puede apuntar aquí es micha porque para eso es el seleccionador bien y luego lo de lo que pasa de tal no lo sé pero es que yo aquí no voy a coger y le voy a preguntar a otra pero o sea y voy a tener esa duda con otra persona la persona que tiene que dar explicaciones bueno que no está obligado es micha es que aquí eso lo vas a preguntar a mi tío vale no yo te lo voy a dejar un solo un pequeño apunte continúe os acordáis de lo que pasó de lo que pasó la última convocatoria que dijo micha que dijo si no no se le decía cuál era la función sobre la televisión no dirigía al equipo a los partidos de septiembre porque todos intuíamos que se le había impuesto jugadores eso es porque porque micha en la última convocatoria no dio la lista vale vale igual que ahora es que estamos estamos en la situación porque si micha tampoco dice claramente porque lo único que dijo que le digan fue que le digan su función y también dijo que también dijo que se trajo jugadores que no me ha llamado y que por eso no dio la convocatoria y está 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 siendo el mismo patrón estamos en esto estamos estamos en la misma si micha no ha publicado la convocatoria a lo mejor por lo menos yo empiezo a dudar de que la haya hecho él apuntamos a noe que le presentó la facebook como jugador de un club y a la convocatoria siguiente ya está entonces qué decimos que micha no le ha convocado a noe yo no hablo de jugadores yo hablo de lo que él dijo micha dijo tal cual si no me dicen cuál es mi función no estar en septiembre si está en septiembre yo me imagino que ella conoce su función y también dijo que si no hizo pública la convocatoria es porque no la había hecho él y esta tampoco la ha hecho pública pero yo no esta vez le he hecho no es porque te digo una cosa aquí hablamos que nosotros por lo menos vemos desde fuera micha se sienta y dice si no me dicen cuál es mi función yo no aparezco en septiembre entonces veo que septiembre ha llegado y micha está adelante entonces digo pero está repitiendo el patrón de junio pero es que a lo mejor le han detenido su función y a lo mejor esa función no está a hacer la convocatoria es que hablamos de varias cosas a lo mejor sí que le ha detenido su función y entre esa función no está a hacer la convocatoria pero si es que aquí la cuestión es que nadie está no está a hacer la convocatoria de marruecos como sale la convocatoria de micha pues si esto es lo que sale en la convocatoria oficial de micha esto es un error porque jesús es jugador de uniones por kibs tatawit no de tijad así que es eso madre mía no sé oye por decir algo agustín se te ha olvidado todo lo que tenías que decir con tantas cosas sí sí de verdad con tantos aspectos estamos con estamos con si a Yanis se le ha convocado sin club si es normal y por otra parte si micha es el que hace la convocatoria porque esto son escollos son dudas que de verdad que te quedas con la mente vacía oye que pasa que aquí hay tantos secretos tantas acciones te notas que hay unas manos subjetivas pero prepotentes mano negra detrás de las convocatorias prepotentes claro son manos tangibles porque actúan en la invisibilidad oye yo aunque muchos no lo han querido aceptar así pero yo lo veo siempre y muchos ellos lo reconocen lo reconoció esteban becker y lo dijo un día a los jugadores ahora vamos a jugar contra contra tunisia la final en el partido en la copa eso en Guinea porque les dijo queríais jugar en la élite que siempre os habéis soñado y la selección de Guinea es una élite para vosotros ya porque nadie de vosotros pensaba jugar una copa de áfrica estáis ya compitiendo con los grandes del mundo quien no lo crea la selección de Guinea es una aparate para estos jugadores que machín que quien sea es mi punto de vista porque surgen de muchos que lo han dicho lo que han dicho lo mismo y a Nick mi chat le puede convocar porque les digo aunque que a Nick no tenga equipo ahora pero si se va a la copa de áfrica como se va por supuesto en ocurrencia se va a esta copa y a Nick en equipo y a Nick sabemos que es un jugador de verdad de talento es un gran jugador a Nick la selección de Guinea le será un escaparate para que gane un equipo y yo tengo esa fe tengo esta convicción pues yo mira le ha convocado mi chat le puede convocar por la experiencia que tiene por la valentía que tiene por el bagaje histórico que lleva de su acervo deportivo mi chat le puede llevar y yo apoyo que le lleve porque de verdad jugando la copa de áfrica le será un escaparate y no solo para él sino para muchos para muchos claro ahora Lule hablas de convocatoria de mi chat y lo otro has estado en Guinea es que ¿por qué no pudiste encontrar con mi chat o mi chat está en España porque a veces no puedes lograr encontrar con mi chat y hacerle una breve entrevista o una conversación personal y hacerle ver no sentir Lule te lo explico te lo explico conversaciones privadas se ha tenido con mi chat pero las conversaciones privadas no salen en la prensa porque son temas que se hablan en conferencia pero la entrevista cuando la he solicitado la entrevista a mi chat me han mandado al jefe de comunicaciones de la fe y food que he hablado con el director de comunicaciones de la fe y food que me dijo ahora estamos metidos en periodo casi FIFA que la selección masculina va a jugar así que no te puedo confeder una entrevista con mi chat no te puedo gestionar una entrevista con mi chat ahora por eso yo no le he entrevisto a mi chat en mi viaje al Guinea porque lo intenté a mi chat personalmente se lo pedí dos veces y él me decía lo mismo habla con Mariano habla con Mariano mira perdona lo de la fe y food creo que tenemos que rendirnos ya yo estoy en Guinea yo vine de Guinea el martes el miércoles viene de Guinea ha vuelto a viajar a Guinea te vas a Guinea ahora más que yo yo pensaba que tú eres la que más viaja soy guineano ¿no? mira he estado en Guinea te digo viene el martes y las 40 o 50 veces que pasé en la oficina de Fiki Food o sea a cualquier hora del día estaba cerrada no había nada dentro no había no vi ningún movimiento y te digo pasé a la mañana a la tarde a la noche al mediodía no vi o sea ningún movimiento ninguno me pregunto ¿cómo se puede gestionar así el fútbol en un país sin movimientos? a ver esto esto sí que esto sí que no comparto porque yo también he estado en Guinea no sé si porque estuve un momento en el que era obligatorio abrir la fe y food pero yo he visto yo he visto a la fe y food abierta todos los días de hecho es algo de lo que he hablado con los compradores en confidencia cuando me he vuelto y he dicho he ido a la fe y food casi la mayor parte de los días que he estado en Malabo y he visto que ahí hay gente trabajando en todo momento hasta las 4 de la tarde que es cuando vieran pero lo que no se entiende es en qué trabajan porque yo veía a la gente moverse despachos gente entrando saliendo pasando con documentos y todo esto es lo que yo veía cada vez que yo iba a la fe y food pero lo que pasa es que para afuera no vemos nada no vemos ningún resultado porque si entra tanta gente a trabajar más de 30 yo creo que aproximadamente 30 empleados entran en la fe y food por día a trabajar y cuando entras ahí cuando ya están entrando ahí todos los despachos hay gente y tú les ves pasando con documentos gente que viene a pedir documentos gente que sube al piso a entregar algún documento pero en qué trabajan no les puedo decir yo creo que resultados no a lo mejor no son los que a nosotros nos encantaría pero creo que los resultados al fin y al cabo sí que sí que están habiendo en la fe y food también lo que suele decir no se puede vivir yo que sé una ciudad en un solo en un solo día yo creo que paso a paso y no le resultados sí que yo creo que están habiendo los que queremos no pero pasito a pasito sí le puedes pedir tú que eres la chica de las exclusivas le puedes pedir a Vicoro que nos confirme si mañana se va a Marey o se va con la selección está Vicoro en el directo no voy a mirar no me he fijado ni siquiera que estaba Vicoro estaba estaba porque aquí hay que aclarar el tema Vicoro mañana les vamos a dar les vamos a aclarar el tema Vicoro si está con la selección o se va hacia pues cambiamos de cambiamos de cambiamos de quería quería responder a la compañera mira hay una cosa el hecho el hecho de que tengamos un buen resultado deportivo no es significado que haya una buena gestión administrativa o sea no confundamos eso o sea el resultado deportivo puede ser porque a lo mejor estemos en un momento en el que tengamos un talento excepcional no significa que las cosas estén haciendo bien yo mismo he sido testigo de cómo Oguono y Balboa han cogido un autobús de Vitoria hasta Lisboa un autobús donde han estado 16 o 17 horas eso no es una buena gestión y si el partido lo han hecho bien y han tenido un buen resultado no significa que haya habido una buena gestión entonces no confundamos el buen resultado deportivo con la buena gestión administrativa y Nevis a uno metió el 3 a 0 ese partido sí, sí, sí pero no, no es que era un ejemplo que te estaba dando o sea vale, vale te tengo una teoría sobre Federico Vigorro una teoría hombre como no estás dando una exclusiva ¿no? no, 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 no ¿cuál es tu teoría? defienda tu teoría a ver se supone que su nuevo club bueno, es que yo Al-Jali es Al-Ali casi todos los clubes árabes son Al-Ali 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 a lo mejor a lo mejor como estamos viendo lo que está pasando cada vez que fichan a un jugador en un equipo así a lo mejor a Vigor le van a poner un avión le llevarán para que firmen le dan otro avión de vuelta esta teoría no me convence es demasiado ambiciosa esa teoría puede ser son equipos árabes no, no es Barreña es Barreña no es Arabia hasta ahorita ni Emiratos no, Barreña es de mil es un país muy rico claro es un avión pero no a ver hay que tener nuestro talento por favor yo esa es mi teoría seguro que van a poner un avión porque es que te digo una cosa si Vigorro se va a Barreña vale un equipo convocado y luego no está en el partido no sé tú pero yo creo que a mi chas se le debería caer el pelo la FIFA no llega a Barreña porque estamos en paro porque Vigorro tiene que irse si en dos días habrá jugado y estará libre ¿a qué va a Barreña? ¿a qué va a Barreña? ¿a firmar un contrato o empezar a jugar? no vale el club ha puesto básicamente eso que él mañana va a poner rumbo a Barreña cuidado cuidado no creo que el club haya puesto esto creo que es Al-Lalí Manana eso entonces el apellido del club tiene que ser Manana no sé si tienes otro teléfono ahí para que lo mires porque creo que es Al-Jalí Manana ¿qué es eso? ¿qué tiene que ver con Al-Lalí Manana? no, no que tal vez este Manana es el que confundimos con que se va mañana porque si dicen Federico Vicoro se va o sea se va a Al-Lalí Manana entonces nos puede parecer que dicen que se va a Al-Lalí mañana hombre no sé yo bueno en fin sea cual sea la situación no me voy a dormir les aseguro que no me voy a dormir esta noche tengo que saber si Vicoro está en Túnez con el resto del equipo o está volando habla a tu padre que tú sé que haz que tu padre que me niega la entrevista pues bien continuamos Machín comunica oficialmente que no cuenten con él para la copa de África la pregunta es ¿es Machín el que rechaza a la selección? a Machín le han aconsejado hacer este comunicado para no quedarse mal o simplemente Machín se está pasando de listo borrándose antes de que le more a ver alguien que responder por eso Lucía la última vez que estuviste aquí dijiste que si Machín estaba en esta convocatoria no le quieres ver en pinta a ver yo es que que por a ver lo único que puedo decir es respecto a Machín que bueno la verdad es que yo me alegro que por lo menos esta vez se haya dignado a mandar un comunicado diferente y sobre todo haya haya hecho frente a la a la situación y luego respecto a lo otro yo creo que ahora mismo el tema de Machín al fin y al cabo como son Machín es uno de los mejores jugadores que tenemos actualmente pero yo en estos momentos no merece la pena darle muchísimas vueltas lo único que hay que hacer ahora mismo es enfocarnos en los jugadores que si tenemos que si que van a salir a dar la cara por nosotros y ya está Machín hasta el momento no da ninguna sola explicación de por qué ya no quiere venir o no con la selección pues que no la dé vamos a irnos en lo que tenemos y punto ya está aquí siguiente sí Machín su caso es similar o sea lo que lo que ha visto o quizás alguien se lo pudo haber aconsejado es una práctica similar a lo que ocurre en los clubes de Guinea cuando los clubes juegan a la liga se entre se entre compiten entre sí ahora qué pasa cuando uno se proclama campeón y va a jugar fuera entonces empieza a hacer lo que llaman alquiler de jugadores de otros equipos entonces uno viene de unidad uno viene de de la engema se unen con Atlético Malabo para jugar contra el Canón de Yaonde esa práctica ha creado un sistema un ambiente fugaz de jugadores yo como jugador delético digo oye cuando jugaba la liga me competía con Juan Micha por ejemplo o con Lule que jugaba en dragón ahora que ya voy fuera voy a tener a Lule para que me reemplace a mí y después como jugaba amateur me detiro es lo que pasa pasando su llegado el de haber participado en la Copa de África recordando que se abusentó voluntariamente o involuntariamente durante las celebratorias uno iba a ser una vergüenza para sí mismo en beneficiarse porque reitero la Copa de África sigue siendo un escaparate y muy amplio para esos jugadores ahora él de participar sería una vergüenza para sí de aprovecharse de lo que él no haya beneficiado de lo que él no haya mojado la camiseta segundo iba a haber la crítica entre los jugadores contra él que se beneficia de lo que él no ha sufrido pero digo se le iban a criticar le iban a criticar los demás jugadores le iban a criticar ahora era mejor que a iniciativa propia mandase una emisiva modesta a la federación de su ausencia ahora pero claro se le quedó ya en mente que no volverá a hacerlo para las próximas senatorias yo te digo que vendrá para la Copa del Mundo ya le verás ya le verás que la Copa del Mundo comienza en noviembre a ver ya vendrá a ver pues sí le escuchamos a Sumo a ver yo creo que todos estaremos de acuerdo en que actualmente Machin es el jugador de mayor nivel que tiene la selección y de Guinea por lo menos que juega regularmente en una competición de mayor nivel pero también debemos debemos también tener en cuenta que Guinea ya no es la Guinea de hace 10 años en el que íbamos a Brasil a Colombia a buscar 4 o 5 decidados y llevarnos a Guinea como hoy que les poníamos en lugar de a jugadores y traíamos a Dios en lugar en lugar en ese que le poníamos a Ondo le poníamos a Sumo a que en Mandú le poníamos a Engonga eso ya lo pasa ahora mismo ahora mismo en Guinea tenemos jugadores válidos y que están jugando de forma regular entonces si Machin no quiere venir a la selección no tenemos por qué ir detrás de Machin para que venga a la selección oye si no llega a la selección oye gracias por los sentidos prestados y hasta luego punto es que Guinea no tiene por qué estar detrás de ningún jugador ni siquiera de bueno o sea es que Guinea ahora mismo tiene jugadores para dar y regalar date cuenta de una convocatoria en la que nos quejamos de ausencias porque no lo esperamos entonces no tener por qué ir detrás de un jugador oye Machin no conmigo no contéis pues venga hasta luego chicos ya está al siguiente hemos pasado de agradecer que vengan jugadores a quejarnos de que se traiga alguno exacto entonces no podemos ahora hablar de Machin Kike nos deja un dato aquí dice desde el ascenso del Monza a primera división Machin no ha vuelto a aceptar la convocatoria de Guinea partorial es lo que he dicho antes que Machin estaremos de acuerdo que es el jugador ahora mismo de mayor nivel que hay en la selección sí no tiene por qué no no es que a ver dime solo uno que sea que juegue en una liga superior o sea yo porque Pedro no juega Pedro no juega por supuesto que el hecho de que Machin no juega Jesús tampoco juega y están en primera pero es que que esté jugando y que esté es Machin vale si eso pero no por eso tenemos que ir detrás de él o sea le faltaría más la cuestión es que la cuestión en cinco minutos cortamos porque son las doce y media este directo comenzaron las nueve y media pues vale continúen tema siguiente tema siguiente ahora ya no tengo mi documento porque estáis en directo ya no puedo proyectar el documento no sé si había otro punto del que teníamos que hablar si Agustín sigo insistiendo alguien evocó el aspecto el tema de categorías inferiores de la selección hablándose de los de mil talentos que tenemos en la diáspora y el incontable número de talentos que tenemos a nivel local Lule vienes del país mi preocupación es durante su entrevista sus encuentros con la federación con el presidente con el secretario general ¿por qué no pudiste evocar ese tema presentarlo como una necesidad extrema del país pero tú crees que tú crees que lo desconocen recordándoles recordándoles que el relevo generacional no negocia impone el relevo generacional no negocia impone estamos gozándonos de los últimos momentos de 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 lo único que sé que me responde el secretario general no sé si has visto la entrevista porque ya está en la plataforma de Alcruedad Ginea Mundo en YouTube que creo que no lo está siguiendo aún hay que seguir Alcruedad Ginea Mundo en YouTube así que lo que dice ahí es que a partir de ahora van a haber categorías inferiores porque esto sí es cierto que en la femenina sí porque la femenina ya tiene su calendario de la sub 20 y de la sub 17 y la absoluta que van a jugar sus partidos entonces me responde que la masculina también a partir de ahora va a tener categorías inferiores esto es lo que me responde otra cosa es si se va a cumplir o no se va a cumplir ahí está la cuestión que es que eso se lleva diciendo desde desde Bumanga ese es un programa que llevan todos los candidatos a la presidencia de Facebook lo llevan todos los candidatos fútbol base fútbol base fútbol base y nunca hacen nada o sea que otra milonga pero al menos al menos si la femenina tiene los partidos programados es porque se le inscribió porque en esas categorías te preguntan si tienes equipo y tú si se juegan ya hablaremos de ello si se juegan porque no no se van a jugar se van a jugar el de la sub-17 no sé el de la sub-20 sí porque la sub-20 ya se estaba preparando en Guinea cuando Lidia se retira la sub-20 sí que ya se estaba preparando ya hablaremos es cuando Lidia envía que se retira con su sub-20 así que la sub-20 de Guinea pasa a la fase siguiente pero con la sub-17 que tiene que jugar contra creo que Etiopía no no la sub-20 tiene que jugar contra Etiopía en noviembre por ahí en octubre en octubre y la sub-17 juega en enero contra algún otro país del que no me acuerdo ahora así que vamos a ver si se cumple con la femenina porque ya sería esto sí que ya estaría bien que haya una sub-17 y una sub-20 yo hay una observación que tengo la sensación y que mucha gente se piensa que nosotros los que trabajamos en Actuar al Guinea Mundo podemos traer la solución a muchísimas de estas cosas y no es así es que la gente nos hace preguntas como si fuésemos o Michal o el presidente de la Facebook o el director de competiciones o el entrenador proponemos proponemos que es una libertad nos escriben quejándonos de no ahora mismo a la selección solo van a convocar a los que vosotros decís y nosotros y nos lo dice y nos lo dice alguien que ha salido en varias ocasiones en Actuar al Guinea Mundo este año de verdad y nos dice que van jugadores que hacemos publicidad lo siguiente será que lo siguiente será que nosotros le hacemos la lista a Michal a partir de ahora la publicidad yo te la voy a empezar a hacer a ti ojo que me has convocado mi representante sí conmigo te pongo a jugar con Martín pues gente hoy hemos hablado de de la selección femenina al inicio aún no estaban ninguno de los tres hemos hablado de la femenina así que nos saltamos esta parte porque no puedo opinar sobre lo que no han escuchado pero hay incorporación de una jugadora de primera división que va a venir bien y no se incorpora en la defensa se incorpora en la delantera también hay una incorporación de una jugadora de tercera red que también se incorpora en la delantera entonces que son Rural Várez Vela del Madrid Club de Fútbol y Cristina Hernández en sí de Logroyes esperamos que ayuden a aumentar el nivel nos reunimos con estas dos jugadoras la semana pasada y la cosa fue bastante bien yo he visto a Rui jugar un par de veces y es una jugadora que creo que va a ayudar muchísimo 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 al equipo porque es que ni siquiera se puede decirla me parece que tiene un poquito de todo y creo que tener un pilar como ella y Doril en el mismo equipo es algo que yo creo que las propias jugadoras van a poder disfrutar de ellas dos creo que tiene muchísimas cosas que por así decirlo que enseñar a las jugadoras que hay en la selección y yo creo que yo creo que sinceramente es una muy 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 buena incorporación Rui ha tardado ha tardado no no tiene 22 tiene 23 pero lleva despuntando mucho tiempo desde que he quitado de Madrid o sea que ahora nadie la había buscado el primer contacto con Guinea ha sido este dejarme decir nadie yo la conozco en Torejón dejarme decir una cosa vale esto de que las jugadoras bueno las jugadoras se han visto bueno pero eso de que los jugadores y las jugadoras tarden en venir con la selección cuando la gente habla de ello no sé por qué o suele venir como si fuera de sorpresa si es que ahora mismo es cuando todos ya se están peleando por venir por venir con nuestra selección por ejemplo si en irte más lejos yo soy una persona que opina que sinceramente Pedro Bián vale es un jugador que para mí ha venido con la selección cuando se ha dado cuenta que España no le iba a llamar nunca y para mí todos cualquier jugador nacido fuera de Guinea nunca irá a Guinea si tiene opción de jugar con nuestra selección es una realidad no existe ni uno solo si alguien le conoce a uno que me diga uno es que es así es especial esto hay que asumirlo Lula escucha Salo iba con la selección porque yo eso sí que no es vivir en primera persona Salo iba con la selección de España yo no estoy diciendo que Salo iba a llegar algún día a jugar con a debutar la selección nacional no, no estoy diciendo eso pero Salo cuando rechaza a España España todavía le seguía llamando para ir pero le llaman para la sub-20 y sabía que no iba a llegar lejos ¿y por qué no? oye a ver, mira yo estoy muy puro Salomón o sea no, no, no no estoy de acuerdo mira mira yo tengo la suerte de conocer a Salomón Salomón Obama y desde que era cadete en el Atlético de Madrid que yo yo le pitaba me decía a mí el día que me llame Guinea avión y me voy es verdad o sea un desastre en teoría Salomón no ha sido no ha sido un Lamín no ha sido Salomón no ha estado al nivel de Boripo Lamín Benjamín Balboa Balboa y Jue que esto sí que puedo contar que han rechazado o sea tampoco han rechazado pero al menos llegaron hasta la sub-21 de España rechazado lo han rechazado no han rechazado no han rechazado ya no les Emilio Jue rechazó Guinea de primeras Emilio se cuenta Emilio se dio pero no Emilio rechazó Guinea de primeras sí de hecho de hecho están todos no solo Emilio todos para recoger la pelota es que es verdad es verdad el Lule y por ejemplo lo mismo está pasando a lo mejor Sergio Akeme por dignidad decir no venir nunca yo estoy muy segura que Sergio Akeme para mí me parece un jugadorazo pero que tiene la esperanza de que va a venir que puede ser quién sabe algún día pues puede ir con la Sergio pero estoy súper seguro que él sigue esperando porque cuando la gente dice que Mascarel no se quiere ir Mascarel no se quiere ir es que no es que Mascarel no se quiere ir es que Mascarel se ha ido Mascarel se ha ido ha estado con la selección pero el problema de documentación que hubo ahí el chaval vino tan cabreado ahí que dijo que nunca iba a volver a pisar el Guinea como jugador ecuatogineano claro porque no le hicieron no le hicieron toda la documentación que se le tenía que hacer como para jugar se quedó bloqueado en el aeropuerto del país donde iba a jugar el Jalan pero de hecho lo hemos publicado aquí en esta plataforma donde Mascarel está con la selección con la camisa de realizar la encuesta y la gente siempre acaba diciendo Mascarel no quiere ir no quiere ir no es que nunca haya ido es que tomó la decisión de no volver nunca pero Lule yo lo único que digo es que en el caso yo que sé por el estado pero por qué hemos hablado sea sano sea sea Balboa quien sea los jugadores que realmente al igual que vamos a decir los jugadores que no que no han rechazado no sé qué también hay que hablar de los que sí que han ido desde el minuto cero es que hay que hacerlo Lule si son peras son peras si son manzanas son manzanas pero lo que no puede ser lo que no puede ser aquí es que luego pasa lo que pasa que pasa que luego encima llegan a la selección y cuando le aceptan ir convocados y con lo que no para nadie es un secreto que ahora mismo si por ejemplo Emilio no está no va a ir no va a ir en el partido contra Lidia está está súper claro que es por es por en plan es porque se quiere asegurar su posición en el equipo y esas cosas por qué no se van a decir es que es la realidad que a lo mejor hay otros rayadas más detrás o no o porque los que han ido están mejor que él o porque los que han ido están mejor que él es que Lidia ahora no es la Lidia de hace cuatro años es que un jugador sí que decía cuando iba o cuando no iba que no va a ir con esa idea que a lo mejor Emilio no ha ido porque no la han llevado porque hay otro que está mejor que él y punto mi chame me va a mover loca porque si cuando Emilio está haciendo una buena temporada no le lleva y luego Jornet tiene equipo y le lleva pues chiqui es que yo me vuelvo loca entonces yo no estoy entendiendo nada tú me entiendes a lo mejor cuando Emilio lo hacía mala temporada y le llevabas porque a lo mejor no había otro al que llevar y ahora yo creo que ese tema no se va a acabar es que ahora es que ahora tenemos para elegir tú sí tú no es que ahora él dice que puedo llevar el jugador no dice ir a Guinea el ojo derecho de mi chá ha vuelto a fichar por un equipo de España y le vais a ver la Copa de África Rubén Belima cuidado ya no tiene nivel ya no tiene nivel Belima ya no tiene nivel si le ha llevado cuando no jugaba ni un solo minuto Belima vale imagínate ahora que también venga a ser titular en tercera refra tú le vas a ver que no puede a Belima le va a hacer una situación directo no puedes decir que Rubén Belima no tiene nivel que a ti a lo mejor tú lo consideras pero no puedes decir eso porque no tiene nivel para mí ya no tiene nivel para la selección de Guinea y Rubén Belima para mí ya no tiene ese nivel es que tenemos jugadores muy mejores que Belima el último partido que juega en Yunes pero es que Guinea es que Guinea no es de hace 5 años es que yo os digo que ahora elegimos a sus jugadores los jugadores no nos eligen es que hace 5 años el jugador era jugar con Guinea y ahora no es así ya sabemos que no confundáis España contra Italia etcétera todo eso nosotros ya lo sabemos pero es que la realidad es la realidad vamos a ver que sí estamos llegando muy lejos pero también hay que tener un poquito los pies en la tierra porque es que luego pasa lo que pasa y es una gran pues nos vemos el miércoles aquí en el prepartido y en el pospartido de la selección ojalá sea para contar que por fin por primera vez en la historia por méritos deportivos seremos cabeza de serie y tal vez nos toque hasta buen sorteo cuando sea que hay que hacerlo Asumo muchas gracias Lucía muchas gracias Agustín muchas gracias hasta pronto nos vemos vale pronto Lucía no me voy no me voy si tú no te vas tú tenías que traer la exclusiva que tenías que traerme hoy era contándome si mi coro se va a Bahrein o se va a Túnez y tú no tienes esta exclusiva si se va a Bahrein te recorto el salario no a ver 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 yo la verdad es que no voy a mentir porque no quiero ser una mala periodista es decir es que creo que creo que no ha sido ninguna equivocación que a lo mejor sí que lo es pero yo creo que en el momento en el que el club sube eso es porque realmente hay algo sabes porque alguien nos ha vuelto a poner ahí que también está Tumoro puesto el que claro Tumoro está puesto claro es que lo que te quiero decir yo a ver que a lo mejor puede ser una confusión pero yo dudo muchísimo que el club se arriesgue a poner una cosa así además que ganaría el club inventándose una cosa así pero otra cosa es lo que te he dicho a lo mejor a Bicoro se le ha puesto un avión privado que le lleve y le traiga como a Neymar le pusieron en su fichaje sabes por qué no pero aunque el avión privado te lleve a Marey no te da para jugar el miércoles y yo no sé pero no sé no va a ser ni un solo entrenamiento al menos un entrenamiento todo es posible Lule nosotros estamos aquí hablando por respecto a lo que ha publicado la página que aparte de publicar la página me he puesto a cotear a Bicoro y es que hay gente que ha subido el post y Bicoro ha reposteado los posts entonces significa que mal la c... es real pues porque si es una cosa falsa mi lógica me dice que tú luego no lo reposteas si un club dice una cosa que es falso yo no lo reposteo pero aquí cada uno funciona como es ¿cómo que Neymar? a ver a ver es que Lule por favor podemos darle el valor a nuestros jugadores ¿por qué no podrían ponerle un avión privado a Bicoro? por favor no digo que no le puedan poner un avión privado lo que digo es que no puede volver no llega el tiempo para jugar con Salas también vamos a ver Lucía se ha vuelto a ir sin querer menos mal ya no vamos vale gente este ha sido un directo espectacular una audiencia increíble como siempre es que sois unos cracks agradecerles siempre como como venimos diciendo venir a pasar aquí tres horas con nosotros no es poco no es poco es bastante esfuerzo y eso es lo que nos hace que pasemos toda la semana buscando información para intentar traer mejores noticias para intentar traer mejores temas al siguiente directo porque el miércoles hablaremos de la realidad de la selección masculina tras todo este desorden el lunes ya nos meteremos de lleno en la selección femenina porque habrá acabado la selección masculina y ya tendremos la convocatoria oficialísima de el mister Ekan así que señores y señoras os quiero de corazón agradezco mucho 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 vuestra entrega con esta plataforma con este programa nos vemos el lunes no se olviden de corazón les quiero chao chao